Tú, esos no sé cuántos, yo, y mis no sé qué es Tú, esos dulces veintitantos, yo, apurando tres voces Royendo desencantos, yo ansioso de tu miel Tú, enganchada a lo que canto, tú, erizándome la piel Transcribiendo a la esperanza, yo, cantándola, encontré Tú, la rima que me falta, yo, derramando La tinta en tu papel Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, te quitas el vestido De mi sangre, que me lleve Una banda en mi suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, te quitas el vestido Yo, lo enloquecé Tú, bailando de sandinos, yo, enganchado en tu sostén Me dices que conmigo, pues yo contigo también Transcribiendo a la esperanza, yo, cantándola, encontré Tú, la rima que me falta, yo, derramando La tinta en tu papel Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, te quitas el vestido De mi sangre, que me lleve Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, te quitas el vestido Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, te quitas el vestido Yo, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, te quitas el vestido Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Tú, robando mis suspiros, yo, mojado en tu intemperie Gracias.